muy buenas chicos y chicas de youtube les traigo un nuevo vídeo de la dimensión de benku estamos en el capítulo 2 y en este capítulo vamos a hacer muchas cosas pero antes vamos a empezar el episodio muy épicamente como joder a ver a ver hacemos como si no hubiera pasado nada y bueno chicos vamos a empezar el episodio como Tarzan hacía lo épico lol y aquí hacemos un chiapuzón 390 perfecto y es que así comenzamos el vídeo a tope totalmente sin un fallo no es como si antes hubiéramos fallado no que va eso cortenlo y bueno chicos el día de hoy vamos a hacer muchas cosas varias para la serie aquí de dimensión benku vamos a proceder a comer primero o sea primero la comida carnal es la comida es importante vamos a proceder a hacer muchas cosas quisiera ya hacerme por aquí o bueno más que todo por acá lo que sería en una granja también o sea hacerme aquí una granja porque como pueden ver por allá hay muchas vacas y si más no me equivoco he visto más de un pollo así que podríamos aparear muchos pollos y perfecto hay dos pollo saca vamos a agarrar estos huevos aquí lo pillas tengo muchos huevos a tras mamado benku bueno vamos a hacer una granja o lol perdón por ese gajón de gps es más horrible que me ha dado vamos a hacer una granja por acá o despegar el área y también vamos a proceder a hacer lo que serían los cultivos ya que necesito para atraer las vacas necesito en trigo así que yo creo que primero vamos a hacer la granja de los pollos después con lo de los pollos vamos a proceder a hacer los cultivos vamos a despegar esto y vamos a ir haciendo un espacio para los pollos por aquí debería ser también como un puerto para irme a pescar aquí en uno de unos episodios irme a pescar ya me gustaría que sufra 1.13 si he intentado hacer una serie no 1.13 pero es que me va muy la cosa grabando me va muy la que el 1.13 no sé por qué imagino que como una beta no está optimizada y mi pc no aguanta así que esté así pues como una beta tiene que estar full así para que ya esté optimizada para mi pc porque es que yo tengo cuatro gigas de ram pero pero nada no sé por qué me va mal en mi pc 1.13 cuando estoy grabando pero en fin vamos a proceder a hacer vallas vallas que ahorita mismo creo que no tengo la madera necesaria para hacer las vallas vamos a agarrarme estas semillitas que la vamos a utilizar para atraer a los pollitos ok vamos a hacer las vallas que si más no me equivoco si debería ser palos creo que tengo palos aquí en el cofre perfecto tengo palos no sé para qué hecho para los he gastado y la madera que necesaria creo que así se hacen las vallas sí perfecto vamos a hacer unas unas nueve vallas no necesitaría más verdad necesitaría más vamos a hacer así de vallas 1 2 3 4 5 1 2 no me va a alcanzar no me va a alcanzar vamos a hacer así 4 en cada una joder a ver no controla muy bien tenemos 21 aquí perfecto bueno no está muy bien que digamos pero yo creo que así está bien más o menos para hacer la granja de los pollos vamos a hacerla como por aquí o debería ser en el agua ya que son pollos no lo sé creo que son patos gallinas así que debería hacerla por acá así está bien y por aquí perfecto y la entrada no mejor la entrada vamos a hacerla por acá se me está haciendo de noche no sé por qué me imagino que cuando termine el otro es que este episodio los tiraban dos justamente cuando termine el otro por lo que no sé por qué pero se está haciendo de noche así que bueno que podemos hacer vamos a seguir al episodio así cogemos un poquito y vamos a hacer unas puertas de valla que perfecto no tengo madera necesaria para hacer las puertas y no sé dónde yo rayos voy a conseguir madera vamos a buscar madera por ahí a ver dónde podemos conseguir un árbol necesito madera inmediatamente y se va a ser ya se está haciendo de noche como pueden ver prácticamente ya es de noche así que bueno perfecto aquí tenemos un árbol agarramos esta madera y nos vamos de aquí rápidamente porque no queremos estar muy lejos de la casa con las brujas y zombies y cosas y monstruos y what the fuck que el agazo amigo que ha pasado ahí yo no sé qué ha pasado ahí pero vamos a seguir la vida como si nada hacemos aquí castigamos la madera de tablones de roble y ya no vamos efectivamente para la casa rápidamente porque se hace noche y aparecen los zombies y todo esto también este episodio pienso minar voy a hacer de todo como he dicho ahí hay hierro vamos a picarlo de una vez para ver si nos podemos hacer un pico de hierro que será recomendable ya encontramos hierro madre mía hierro ya empezando la mina incredible carnal vamos a irnos ya para la house para poder hacer las puertas de la valla o sea no sé cómo se llamarán puertas de valla me imagino lo que sea what the fuck agarramos esto y aquí vamos a poner a hacer el hierro aquí hacemos las puertas de valla que son así bueno me creo que cuando me o sea con una me va bien ya si hacemos así si ya con una ya estoy bien aunque voy a hacer dos para la otra o sea para la otra puerta vaya que haga la de las vacas y vamos aquí a hacer también unas tres vallas más por si acaso y más vallas que son las que utilizaré para las vacas hacemos así y perfecto vamos a dejar la madera está por acá en esto aquí sí perfecto oye creo que tenemos en cuero suficiente para hacernos una pechera perfecto y unas botas mejor iba a ser un casco pero ahorita me viene mejor unas botas y la pechera estamos ya redis canales me gustaría hacerme o sí 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 me da me da me da yo pensaba que no me iba a dar así para hacerme lo que sería un pico y una espada de hierro pero al parecer si me da chicos así que voy a hacerme un pico y pongo esto por acá así perfecto y nos hacemos una espada pero fue que tenemos pico y espada de hierro lol estamos muy red y o sea hemos avanzado muy bien estos episodios ya comenzó el episodio estamos comenzando muy bien y ni siquiera nos hemos adentrado una mina que es lo mejor lo mejor citó a ver ya tengo esto vamos a ir a poner esto por acá y no tengo lana para hacer una cama eso sí lo que me gustaría una lana para hacer cama pero no he visto ovejas hasta ahora tenemos un son de aquí vamos a matarlo de una vez así toma toma y aprovechar la noche os ha pensado en mí pero que es como voy a dormir vamos a traer a los pollos por acá pollos vengan perfecto lo voy a llevar a un lugar muy seguro la verdad síganme síganme ok no 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 hay ninguno tontito al parecer todos estos pollo son inteligentes o de hermía estamos por el tontito es que siempre tiene que haber un pollo que es bobo así como que mira que está aquí la comida mírame efecto ya me prestado atención pero este pollo mira lo voy a traer después yo paso de él vamos a ir a que estos que están interesados en comida no como ese men que parece que ya es gordo ya no quiere ni más comer vamos a venir y a llevarlo para acá perfecto pasen tranquilos que aquí será un buen lugar para ustedes y perfecto ya están encerrados carnales vamos a parearlos así perfecto y ahí tenemos un bebé pollito y pollin es que tengo a poner pollin bueno ya cuando crezca ya no será un pollin pero bueno ahí te dejo pollin alimentar un poquito la verdad vamos a poner de aquí hasta llegar a 7 y hasta ahí perfecto y creo que podemos apoyar ahorita el padre ya la madre de nuevo no no podemos tenemos que esperar un poco más pero sé que no se pueden hacer dos veces o sea pueden tener en cositas dos veces es que me gustaría dormir para hacer de día y que ustedes vean el mejor pero al parecer no puedo ya saben que también les quiero recordar que estos vídeos no van a tener música de fondo sino que van a ser vídeos hace 20 30 minutos no me quiero marcar un vegetal lo sé pero bueno van a ser largo o sea más que todo porque las series así se distan más cuando son capítulos de 30 minutos y tal tenemos un huevo por acá vamos a tirarlo a ver si nos sale un pato gallina a ver si tengo suerte madre mía que suerte me ha tocado que ufff un enderman yo no quiero nada con los enderman ahorita aquí deberíamos hacer lol un creeper un creeper está por allá aquí deberíamos hacer ya como unas puertas de vallas y verdad creo que sería lo mejor vamos a quitar esto de acá y lo vamos a poner en otro lado ahorita mismo vamos a hacer esto así esto así esto y aquí debería ser dos puertas de vallas me falta me falta me falta y vamos a buscar cómo hacerlo una pala que no me falta madera o sea no tengo suficientes palos que me estás contando chiabal vamos a hacer polvo de hueso creo que lo necesito la verdad polvo de hueso si 15 polvo de hueso este me viene muy bien también vamos a poner a hornear estos pollitos que más podemos hacer es que quiero que salga de día vamos a tener que ir a buscar harina así sin 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 pala y tal hay zombies por ahí pero es que bueno que vengan de todos modos yo los mato y van a pillar como vengan es que les voy a meter unas unas tortadas en la cara mira mira que esto la 1.8 que hay aquí te recteo y además que tengo espada ayer o sea esto va a ser sobrado carnal ok agarramos todo esto si tuviera una pala fuera mejor pero es correcta mismo no no podría buscar madera hasta la madera está muy lejos y por aquí no veo ningún árbol la verdad sí que tendremos que agarrar toda esta arena con las manos como tan fuerte que soy o que con esto suficiente para hacer unos vidrios también me gustaría hacer unos vídeos aquí en plan por acá pero todavía no vamos a primero hacer los de acá que bueno ya tengo esto ponemos esto aquí esto lo guardo ya que ahorita tengo la chuleta voy a ponerme 11 nada más porque esto es lo justo bueno a ponernos 15 y también es que tengo 34 de chuleta incredible chaval incredible perfecto como se ha metido la vaca que se metió por aquí la vaca what the fuck champi vaca tenemos una vaca aquí el olje incredible o sea la vaca quería estar con nosotros de naturaleza vamos a revisar a los polluelos en los patocallines vamos a alimentar lo vamos a ponerlo hasta 5 o no no creo que sí creo que ya podemos apoyar los vamos a apoyar los a ver tú con tú no no podemos todavía vamos a alimentar al chico y suelo vamos a poner en 5 perfecto así ya está y este huevo mira que ha tocado otro a darle dos así perfecto si así perfecto bueno vamos a dar uno más y ya ya está porque es que me gasto todo en ti y ya se está haciendo de día lo que está haciendo de día no está viniendo día tenemos que hacer que este episodio sea fluido porque es que literalmente se me demoro mucho haciendo las cosas se me va mucho el tiempo vamos a poner esto como yo y es que yo lo tenía pensado pero la vaca se ha salido que inteligente a ver ponemos está acá esto acá perfecto voy así la verdad queda muy genial la verdad me falta un vídeo ahí pero bueno vamos a abrir este espacio acá porque quiero que obviamente se vea sino para qué van a estar los vídeos y no van a tener visibilidad rompemos todo esto para acá perfecto me gustaría tener una pala pero oye que siempre día todos estos árboles aquí no sabía que esto soy botas por pero bueno vamos a ir a por esos árboles de una vez pero no tengo la hacha si si tengo la hacha ya decía yo que hice con mi hacha carnal hay que sonando la musiquita del minecraft la voy a dejar porque como saben esto no tiene música así que la musiquita del minecraft viene bien la verdad voy a aumentar un poquito si música es que de por sí está aumentado vamos a dar el 75 para que no moleste mucho joder mira jope bueno vamos a agarrar todo esto por acá bueno pensándolo bien música del minecraft no me gustan mucho sabes dejamos la musiquita bien 20 y seguimos acá instalando la madrid está perfecto aquí hay muchos árboles o sea yo ignorando todos estos árboles que hayan por acá no sabía que habían tantos árboles a ver si me estamos soltando brotes porque me gustaría replantarlos para tener muchos árboles por aquí en esta zona oa lo mejor no a lo mejor me gustaría despejar todo esto y aplanarlo para estar así y quitar todo este pocotón de flores que no me gustan la verdad hay que son muy bonitas vengo no no me gustan tantas flores o sea un poquito de flores para decoración pero tantas así se ve muy feo a mi parecer esta antorcha si la de asma y le ha puesto antes para iluminar quitamos este árbol también por acá todo el árbol lo quiero quitar a ver si se caen y tal y se despeja todo esto quiero que esto sea plano porque planeo hacer muchas cosas aquí o sea desde granjas cultivos también me gusta me gustaría hacer un pollinator 3000 a perro xd de más test si usted es un pollinator perfecto volvemos para acá vaca me gustaría que mira no te voy a pegar pero aquí desde los vídeos porque me me ensucia los vídeos me ensucia los vidrios por favor es que es que en serio que me lo ensucia después limpiarlos cuesta ok crafteamos todo esto ok tenemos mucha madera de sobra carnales ahora sí podríamos hacer lo que sería muchos palitos por acá y muchas puertas de valla ok he hecho las puertas suficientes de valla dejamos todo esto por acá y las puertas no las llevamos porque primero tengo que comer primero lo justo la verdad comemos y aquí si coloco esto así esto así el vidrio lo coloco aquí y acá no espera que he gastado vídeo ven con genial eres muy inteligente ponemos esto acá y listo perfecto así podría ir yo por acá o está guay ahora me gustó me gustó carnal me gustó y debería también poner aquí como vídeo no o sea no sé si poner vídeo arriba o creo que está bien no sé la verdad creo que está bien quisiera hacer los cultivos ya de una vez vamos a hacer una asada para ya poder hacer los cultivos de una vez no sé si esto acá hacemos una asada ahí está ya tenemos usadas chavales ok coloco esto por acá me está rascando la nariz esto lo dejamos acá que podría agarrar a ver si podemos hacer que salga más pato gallina y necesitaría hierro para buscar el agua que utilizaré en los cultivos vamos a poner estos huevos aquí un ojo que suerte tengo jope ya está mi pedro mi perro ladrando ahí jope jope a ver si podemos hacer que proqué en esto cállate lo que joder esperemos a que se calle mi perro ok ponemos a este pollo con este pollo ya que tengan hijitos o que lindo mira tenemos aquí ya muchos bebecitos vamos a irnos ya y a hacer los cultivos los cultivos también los haría con valla aunque veo que no mejor no vamos a hacer por aquí los cultivos si vamos a hacer por aquí los cultivos así pim pum pan cultivos por aquí por allá chiquisuelos chiquisuelos ok así está bien vamos a hacer los largos yo diría que todo esto lleno de cultivos estaría bien ordenados claramente ordenados ponemos esto así es jope no no quiero gastar tierra vengo ahí reciclando la tierra que es lo más fácil lo sé pero es que no quiero gastar la verdad tierra mira ya estoy aquí yo digo es que no quiero gastar tierra y lo primero que hago pero bueno ponemos todo esto por aquí en verdad esto no es necesario o sea es que en verdad no no sé por qué estoy poniendo esto aquí si no es necesario o sea yo puedo poner pero ya espera que yo me estoy liando aquí pero aquí yo sé yo sé lo que es lo que estoy pensando o sea yo sé lo que tengo en mente ponemos todo esto despejamos todo esto acá busco toda la tierra está los bloques y aquí sólo tengo que poner esto es que ya está ya ustedes sabían lo que yo estaba pensando ya me estaban leyendo la mente ok esto recto a ver si lo puedo hacer más rápido así se hace más rápido perfecto y aquí está aquí porque no me gusta cómo queda o lo que es arcilla esa arcilla lo que está ahí a ver es arcilla si esto es arcilla tenemos arcilla perfecto la arcilla bueno no sé por qué la queremos pero la vamos a ver de todos modos porque puede venir muy bien la arcilla puede venir muy bien agarramos todo esto perfecto es que quiero comentar pero es que no sé comentar no sé qué comentar ahorita mismo la verdad no sé qué viene a la situación agarramos esta arcilla que está por aquí rápido por favor pica de es que me estresa picar el agua por eso porque tarda demasiado me da un estrés ahí que me dan ganas de romper el minecraft oye que tampoco tanto carnal relájate carnalito a ver agarramos todo esto sí 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 perfecto dámelo todo papi dámelo todo ok ya tenemos suficiente no en verdad no tenemos nada suficiente pero bueno colocamos todo esto por acá y el polvo de hueso para hacer que crezca así 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 y así y ahora dejamos un espacio de cuando dejamos dos espacios y rompemos todo esto para replantar todo esto y acá perfecto no nos ha dado lo suficiente pero tenemos suficiente polvo de hueso para producir más estamos esto quitamos esto replantamos todo replantamos por acá perfecto ya es que yo me entiendo yo me entiendo el punto es que entiendan ustedes pero bueno yo me entiendo vamos a hacer ya oye mira cómo vienes tú cómo vienes te interesa ahora te interesa a mí también me interesa que a ti te interese xd como hacer una pala no sé por qué no me hice una pala o sea el punto de hacerme una pala y no la hice o madera aquí sí perfecto hacemos una pala oye para que yo busco madera si puedo ser una pala de piedra no es que estoy bien pendejo a veces a veces yo digo vengo que está muy pendejo no sé qué te pasa si te inyectas pastillas de ser pendejo yo que se voy a ver agarramos todo esto por acá lo dejamos ahí oye la comida no me gustaría dejarla sabes agarramos 15 y esto acá esto acá esto acá esto acá esto acá y por acá esto perfecto perfecto es que así estamos redis vámonos espera que se me hagan por la alfombrilla del mouse la mano para ser precisos no he hecho no hay crafteado vallas es que yo ni sé lo que estoy haciendo negras teado vallas estoy muy complicado me complico mucho para cosas tan sencillas la verdad vamos a hacer esto así rápidamente pumpan pumpan y con esto haremos aquí un millón de vallas ahí tenemos vallas de sobras que tenemos vallas para vender carnal 48 vallas que vamos a hacer increíble no lo siguiente estamos todo esto rápido perfecto ahora tenemos palas se quita un poco más rápido no debería que se quita completamente rápido pero se quita un poco más rápido aquí está la mina que bueno de momento no voy a tocar la mina voy a hacer primero la granja y después iré a minar terminar es otra cosa que también no tenemos que pensar en minar pero también haremos en este episodio espero que rinda todo el tiempo y que no dure tanto el episodio que si duran ahora igual lo voy a subir en una hora igual lo subo a ver no las vacas necesitan más espacio porque son vacas obviamente necesitan más espacio y ahorita tengo muchas vallas para darle todo el espacio que ellas necesiten estamos todos aquí que la verdad esto va mucho la verdad quitamos todo esto acá ok perfecto todo esto libre la verdad esta antorcha la quitamos y por aquí ya tenemos todo el espacio de las vacas por aquí haremos la puerta y ya ya está perfecto ahora a traer las vacas por favor vaca ven ven eso todas quieren todas quieren de este trigo papi quieres en tu body el trigo lo entiendo lo entiendo síganme síganme que ni pueden entrar joven es que ya estamos con las vacas tontas entró una entra bueno bueno ya estamos con las vacas tontas vamos a empujarla hope perfecto ahora apareamos una con una y que tengan vaquitas espera esto no tiene sentido porque el minecraft no tiene sentido debería ser vaca con toro no va que hay vaca es que después los niños salen tontos de chiquito ok vamos a darle no no darle trigo este trigo lo guarda para otras vacas amor si podemos encontrar otras vacas esperamos a primero ir con los pollos estos huevos lo voy a hacer ping y ping perfecto tenemos pollitos lol donde están otros pollitos hay ese yo estaban escondidos la verdad y hay más llama y hay más pollitos hablemos este con este y que tengan hijos espera este no es la mamá de este o sea fue incesto o yo yo no digo nada yo no digo nada incesto los animalitos de chiquito ya hacen incesto yo que voy a saber carnal son locos hoy son locos ok vamos a buscar las vacas estas vacas no aquí están para tonta yo busca las que no estén tontas oye que si todas vienen mejor la verdad oye te imaginas traer todas estas vacas estaría bien aunque no 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 estoy seguro que lleguen todas a ver por favor vengan en fila marchen lol cuántas vacas traigo eh mira aquí ya están las tontas como siempre que mira que es trigo no te metes tonta ok ya vienen todas ya vienen todas perfecto bueno que si se quedan algunas pero por lo menos vengame dos eh por lo menos vengame dos bueno ya estamos con una con una está bien iremos trayendo una poquito porque por lo que veo todas son tontas la única interesada es esta pasa conmigo bebé pasa por ahí no no digas que tú también eres tonta para pasar voy a tener que amplificar esto o sea es que es obvio que lo voy a tener que amplificar me gustaría aparear esta pero es que esta necesita a otra para ser apareada ya que las otras son son otras diferentes a ver vengan conmigo esta vez vienen dos perfecto mientras más mejor por aquí hay muchos animales la verdad ok vengan todas por acá ven por acá ok entró entrame tú también por favor entrame tú también bueno si no me entra esta con con esta perfecto ya si la o si tú no me querías entrar es que te voy a entrar a juro te voy a entrar pero a juro así mira entra 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 ahí está aparcado aparcado carnales y bueno los pollitos huevitos no me tienes huevitos por acá no no hay huevitos oye creo que deberíamos procrear a otros vamos a buscar un poquito más de semillitas y creo que terminaríamos el episodio ya porque se hace muy largo y ya quería ir a minar pero la verdad veo que se va a hacer demasiado largo para ustedes si ustedes no quieren un ataque de de epilepsia de tanto duración de video la verdad no queremos marcarnos un vegetita aquí le he dicho si se marca se marca pero no queremos hacerlo vamos a dejarlo corto el capítulo procreamos a ver este con 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 este perfecto ahí están hagan su amorcito el amor es un poco raro la verdad se podría haber currado la mala animación pero bueno esto es minecraft la verdad esto es minecraft aquí las animaciones son muy cutres ya y se escapó ven tú ven tú ven tú no te vas a escapar ven ven entra por favor entra 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 uff 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 que casi se me escapaba la verdad casi se me escapaba por aquí debería hacer unas escaleras y ya terminar el episodio es que es que siempre quiero terminarlo pero vamos a hacer unas escaleras y lo terminamos a ver creo que por aquí hay escaleras perfecto ponemos unas escaleras aquí en plan puestas y ya a ver como podría ser podríamos colocarlas así así y aquí tierra y aquí tierra así está bien de momento después podría amplificar las aquí dobles pero así está bien de momento vamos a poner esto así para ya después cuando tengamos poder hacer las dobles así perfecto perfecto ya después solo cuando tengamos más las ponemos las ponemos dobles y ya está es que ya está ok ya está listo vámonos para adentro bueno vamos podemos despedirlo igual aquí y bueno espero que les haya gustado el episodio de hoy fue muy productivo tuvimos aquí no hicimos los cultivos pero bueno hicimos la granja y tal hicimos la granja que es lo importante hicimos también los cultivos solo que bueno no cuenta mucho porque lo hicimos muy poquito los cultivos están por allá no se ven casi porque tengo los chunks al mínimo pero bueno los hicimos y están más o menos ahí hechos espero que les haya gustado en el siguiente episodio vamos a terminar un poquito de cosas con la granja y también vamos a ir de mina que es lo importante a ver si nos chetamos y conseguimos mina así que bueno espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente episodio de compartir con tus amigos de amigos y familiares y nos vemos adiós